Se me ha atravesado y me tiene muy preocupado, porque no solamente decir te quiero, antes que se me olvide, es decirle a la esposa o al esposo, en la iglesia es importante decírselo a los hermanos también, en el caso de los hermanos solteros, la hermana Sonia, nosotros te queremos, Robin, te queremos, y no del malo que de vez en cuando alguien vaya y lo abraza, yo veo donde que cuando usted lo abraza se cree que usted lo, no, no, no es malo, no es malo interprete, yo soy hombre, no es malo interprete, pero es mi manera de yo expresarle mis sentimientos, no se sienta mal, esa es mi cultura, en mi país se practica mucho, eso es solo lo que los peruanos lo hacen a la gente que quiere, no a cualquier infeliz, así que siéntase contento, no se sienta abusado ni nada por el estilo, yo cuando fui a Italia, los italianos me besaban en los dos cachetes, me sentía como un homosexual, terrible, malo, malo, me sentía, peor fue en Rusia, que la costumbre en Rusia tal vez sale en la boca, entre hombre y hombre, se ven en la boca, morado, yo salía de la iglesia, hermano, morado, no se sienta mal, no se sienta mal, todo eso es cultural, y te queremos, mira, de todo corazón, lloro por siempre por ella, su familia, hermano, Clemente bajó la cabeza a ver si lo llaman o no, pero Clemente te queremos, de lado, pero te queremos, y me he encontrado con la Biblia, perdón, ahora sí, y estoy preocupado, mira la Biblia, dice, mira donde has caído, ve, ve y vuelve a tu primer amor, ese texto lo he leído diez mil veces, pero eso no es para mí, y yo, tengo dos versículos aquí, pero voy a leer el primero, el 112, versículo 12, versículo 12, donde dice, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios, perdón, es el versículo 116, capítulo 116, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo, ¿cómo le voy a pagar a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? estoy preocupado, estoy muy preocupado, mi preocupación, mire lo que dice Jeremías 1.5, antes de que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le estaba diciendo a mi esposa que llevo semanas con esto y el sábado, los hermanitos que están aquí el sábado orando, le dije que estaba preparando, estaba cocinando, un asopado de gallina para hoy, bien sustancial, y me encuentro frente a un rey, meditando en lo que es, en lo que era, y en lo que será, y saca una expresión de lo profundo de su corazón y dice, ¿con qué le pagaré al Señor? ¿Alguna vez usted le ha tocado regalarle algo a su patrón? Piense, nunca olvido la cara que me pusieron la vez que, en una fiesta que tuvimos vino un americano, se apareció el hermano de la roca, que lo conocía aquel gringo, el hermano, este, hermano Valentín, y uno ve el corazón de gratitud, de agradecimiento, de personas que te dieron trabajo, que te ayudaron, que te abrieron las puertas, y el rey David se encuentra en un Dios, creador de los cielos y de la tierra, un Dios que de la nada, vive de la nada, de su palabra, hizo la tierra, hizo el mar, hizo el cielo, todo lo que hay, y se pregunta dentro de su mente, ¿cómo le pagaré a ese Dios, todo poderoso? ¿Hace memoria de su niñez? En su casa, estaba en el patio, olvidado por toda su familia, por todo el mundo, menos por Dios, porque así hace Dios, llama a gente, donde nadie, nadie da un peso por ti, el Señor, se preocupa, y tiene cuidado de ti, Dios te ama, tiene un plan, un propósito con tu vida, en otras palabras, tú le importas a Dios, tú eres importante para Dios, a Dios le importa tu vida, lo que te pasa, lo que piensas, a Dios le importa, totalmente, y David se faga con los leones, y se faga con los osos, y él se creía que nadie lo estaba mirando, pero Dios lo estaba mirando, yo le agradezco a todos los hermanos, que han sido fieles al Señor, y a esta congregación, y muy posiblemente, yo nunca pueda pagarte, lo que tú has hecho, por Dios y por esta iglesia, pero no se me va de la mente, la seguridad, que ese Dios, que tú le aserviste, ese Dios, jamás se le va a olvidar, lo que tú has hecho para ellos, ¿cuánto le dan un aplauso, fuerte al Señor hermano? y ahí ha olvidado, y ahí en el medio, de los animales, en el medio de todo, el profeta dice, falta uno, no puede ser, el chamaquito, mira el más travieso, que me da más candela, es el que tengo allá afuera, y dice, dice, dice el profeta, hasta que no llegue él, no me voy, tú eres el motivo, por el cual Dios, nos ha llamado, nos ha traído a este lugar, a predicar el Evangelio, a trazar el mensaje de salvación, un Dios, tan poderoso, y tú pensando, metido en tu casa, en tu apartamento, creyendo que no le eres, importante a nadie, Dios dice, es por ti que yo le doy, es por ti, por ti, por ti, y por ti, por ti, es que estoy aquí, la Biblia dice, que cuando apareció a Viud, uno de los hijos de, 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 uno de los hermanos de David, era rubio, alto, grande y bonito, el profeta se iba de boca, ese es, y el señor le dijo, calma, pero si yo soy negrito, indito, y hablo machucado, ni inglés, que Dios se va a fijar en mí, y como le dijo el señor al profeta, calma, 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 ese no es, y regreso al momento, donde el rey, está parado, frente a la presencia de Dios, y recuerda todo en su mente, como le pagaré a este Dios, todo lo que ha hecho por mí, chicos, si nadie daba una peseta por mí, nadie daba nada por mí, y Dios se jugó todo lo que tenía por mí, como le pagaré, estaba muy preocupado en estos días, hermano, no lo voy a criticar, no le voy a decir lo que usted está haciendo mal o no, voy a hablar de mí, de mí, de yo como creyente, como responsable, de un llamado, de una salvación, te voy a hablar de mí, siento mi corazón, que no ha sido suficiente, mi responsabilidad, como hombre, y como siervo de Dios, no ha sido suficiente, como le voy a pagar a Dios, todo lo que ha hecho por mí, caballero, qué cosa más grande, un Dios infinito, que los cielos, no pueden soportar la gloria de Dios, un Dios que viene entre, ángeles, querubines, serafines, donde el cielo no puede contener, y tiene que salvar a un hombre, como usted y como yo, un Dios que no entra en el cielo, como se va a meter en un hombre, la Biblia dice, que Dios tuvo que humillarse, tuvo que crear un mecanismo, a una forma, de esa gloria tan grande, meterla en un hombre, que fue Jesucristo, no fue suficiente, el amor de este Dios, tan poderoso, y tan grande, que en los cielos, terrible hermano, terrible lo que yo estoy imaginando, y pensando, en el tercer cielo, donde Dios está, gracias, Dios, tiene que crear el medio, para entrar en un ser humano, después, de humillarse, hacerse un hombre, no solo eso, tiene que morir, también, vuelvo a David, frente a la presencia de Dios, y dice, bueno, como le voy a pagar, a ese Dios, tan maravilloso, que se humilló, se hizo hombre, y murió por mí, como le voy a pagar, todo lo que le ha hecho por mí, como le pago, estaba leyendo, en el verbo, en el antiguo testamento, los libros, no presentan ese vocabular, pero existe, existe en el antiguo testamento, pero, no lo encontré, pero en el nuevo testamento, significa, devolver, lo que usted, adquirió, por ejemplo, usted trabaja cinco días, en el trabajo, y al fin de semana, ¿qué pasa? cobra, su cheque, al hombre, ¿por qué lo cobra? porque es el sacrificio, que usted hizo, por esa semana, y el patrón, le retribuye, su cheque, su trabajo, en dinero, o sea, que es su esfuerzo, su trabajo físico, por dinero, yo no sé, por qué nosotros, nos complicamos, tanto, con el vivir, por qué se nos dificulta, tanto, y yo ayer, en la reunión de pastores, de la asamblea de Dios, me parqué tempranito, que era la reunión, de los pastores, y los pastores se reúnen, y estamos, y empecé a recordar, mi vida, hermanos, yo empecé ganando, un dólar, a la semana, después al mes, terrible, como empecé, a trabajar, y yo, escribiendo mi cheque, para mis diezmos, nosotros los pastores, tenemos que diezmar, al concilio general, de la asamblea de Dios, en este país, nosotros tenemos, una licencia, que hay que pagar, anualmente, al concilio, los pastores, en este país, tienen una licencia, como un abogado, como un médico, de que no es un lujo, no es que yo, me dio la gana, de yo pararme aquí, no, yo fui a estudiar, fui a prepararme, me pasé, años, para poder, adquirir, mis credenciales, los permisos, y las licencias, para poder ser un pastor, ministro, ordenado, en esta ciudad, en donde estoy yo ahora, y empecé a llorar, hermanos, estas palabras, venían a mi mente, chicos, como le voy a pagar a Dios, todo lo que Él ha hecho por mí, ¿cómo voy a pretender, devolver el dinero, lo que Él hizo por mí? Segundo, ¿qué necesidad, un Dios que tiene todo el poder, y toda la gloria? Dice, lo de tu mano, recibimos, de tu mano, te lo damos, o sea, que el dinero que tengo, es que Él también, mi vida es del Señor, mi familia es del Señor, mi ministerio, es del Señor, la salud, que tengo hoy, gracias a Él, estoy aquí parado, o sea que, también, mi salud para trabajar, se la debo al Señor, ¿con qué pagaré? ¿cómo le voy a pagar, a Dios todo, que Él ha hecho por mí? Mis amados hermanos, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, pero creo que no ha sido suficiente, creo que no ha sido suficiente, mi corazón, de devolver a Dios, lo que con tanto amor, Él me dio, que triste, que triste, es fe a Dios operando, grandemente, prodigios, milagros, cosas extraordinarias, y sé yo, que Él no me necesita a mí, Él no me necesita, sin embargo, Él me toma en cuenta, y me da un espacio, para que yo pueda entrar, y serle útil, en la obra, en su obra de Él, Dios trató en el Antiguo Testamento, con muchos profetas, con Noé, limpiando el mundo, lo hizo de nuevo, el mundo completo, lo limpió, borró todo el mundo, ¿por qué no lo podrá hacer de nuevo? La ira de Dios, de tanto pecado, y tanta cosa, borrar el mundo, sin embargo, Él te ama, y todavía, tiene su bendición extendida, arrepiente, yo tengo un plan para ti, suelta tu vida, deja que Dios opere, sobre tu corazón, también, dice la Biblia, que, que Dios, miró sobre la tierra, y vio a un hombre justo, y por ese hombre justo, condenó la tierra, la justicia de Noé, condenó la tierra, no hubiera habido nadie, pues no hubiera, todo el mundo, hasta Él, todo el mundo hubiera desaparecido, vuelvo otra vez, a pararme, frente, a mirar al Rey David, que había peleado, con Goliath, que sus hermanos, lo, lo criticaron, ¿qué hace este aquí? ¿buscando qué? mira desafiando a Goliath, recordando sobre su mente, ¿cómo le pagaré a Dios, lo que Él ha hecho por mí, chicos? un Dios capaz de parar el sol, parar la tierra, un Dios capaz, de hacer caer alimento, en el desierto, para miles de personas, un Dios capaz de abrir, los mares, y abrir lo que haya, para que su pueblo pueda pasar, por el medio, y ahora yo me paro aquí, y le pregunto a usted, ¿cómo le vamos a pagar a Dios, todo lo que ha hecho por nosotros? y es frustrante, es frustrante, llega la gente bostezando, que se están durmiendo, cansados, toda la semana, viendo televisión, trabajando, yendo para acá, yendo para acá, y entonces las iglesias, tienen ganas de dormir, ¿por qué no se duermen en la bakery? ¿por qué no se duermen en un restaurante? ¿por qué no se duermen en el mall? es delante de la presencia del Señor, que se duerme, y yo le hago la pregunta, ¿con qué le pagaré yo a Dios, lo que Él ha hecho por mí? yo creo que es imposible pagarle a Dios, lo que Él ha hecho, pero ¿qué usted cree? pues vamos a ser el intento, ¿qué le parece? no te puedo pagar lo que te debo, pero por lo menos te voy a hacer fiel, en lo que a mí corresponde, en lo que es mi compromiso, lo que yo tengo que hacer, no puedo pagarte con dinero tal vez, uno tal vez no me da la gana de hacerlo, pienso que es demasiado, pero el Señor siempre nos da una oportunidad, mire hermano, hay muchas maneras de poder retribuirle a Dios, muchas, en alabanza, usted puede alabar a Dios en libertad, hay iglesias que no dejan decir aleluya, no decir gloria a Dios, usted lo ve todo el mundo como si estuvieran en el arme, todo el mundo serio, un mosquito, mire, se oye en el medio, nadie abre la boca, yo espero que nunca me pase eso aquí, este medio del pueblo agradecido, que retribuye a Dios en alabanza, ¿cuánto puede levantar su mano y alabar a Dios hermano? en agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho, por usted, por su familia, por toda la bendición tan poderosa que Él tiene todavía, por darte todavía, todavía no ha llegado, lo mejor no ha llegado todavía, entonces tú con la puntita que el Señor te dio, con esa puntita, tú no le puedes ser fiel a Él, ¿cómo crees que no te vas a desatar en los cielos, si no has podido llegar, con el charquito que te dio? con ese charquito, con ese charquito chiquito, de agua, te estás ahogando, ¿cómo Dios te va a abrir los canales de los cielos? ¿cómo se van a abrir los cielos? ¿cómo vamos a ver las cataratas, la inmensidad de Dios? si no podemos ni caminar sobre un charquito, vuelvo a donde la vi otra vez, me paro de nuevo y digo, ¿cómo yo pagaré? a este Dios tan maravilloso, todo lo que Él ha hecho por mí, no me mide a mí hermano, tal vez yo sea más pecador que usted, y Dios tiene misericordia de mí, y Él me ha puesto aquí como pastor, pero no me mide a mí, porque yo soy un ser humano como usted, la gente aprovecha, ven al pastor y lo critican, y utilizan eso, para alejarse de Dios, ¿qué tengo yo que ver con tu vida espiritual, con Dios? yo no morí por ti en la cruz del Calvario, ni mi sangre, oye, ni el sudor mío te puede ayudar, chico, es Jesucristo, el que murió por ti, y que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y a Él, a Él, es que hay que darle la gloria, la honra, el poder, y la majestad, denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya, aleluya, que cosa tremenda esa palabra, yo la tengo aquí en mano en mi corazón, toda la semana la he tenido, espérate, la Biblia dice que lo de tu mano, te doy, espérate, entonces quiere decir que lo que tengo, tampoco es mí, lo recibido de tu mano, de eso te damos, pero hay gente que lo que recibe del Señor, le mete un tijerazo, y crac, crac, ni siquiera es el 50, ni siquiera es el 50, ni el 70, es el 10%, ni eso puede, ni eso, ah, el pastor está vendiendo el mensaje del Evangelio, ese hombre carnal, un dana, hay alguno de ustedes que trabaja y no cobre su cheque, por favor, levante su mano, para felicitarlo por tontos, porque nadie trabaja para que no cobre su cheque, ¿por qué tanto problema con el dinero? Si el dinero se hizo para que trabaje para nosotros, yo no entiendo por qué la gente se apega tanto a las cosas materiales, ¿por qué te apegas tanto? ¿por qué dejes que el enemigo le quite la bendición? No lo hagas, hermano, sea libre en el nombre de Jesús, sea libre, sí, Señor, no te puedo pagar lo que tú has hecho por mí, no puedo devolverte todos los favores que he recibido de ti, pero te voy a hacer fiel a lo que a mí me corresponde, voy a estar en tu casa, te voy a alabar, voy a cantar, voy a predicar, voy a ser fiel en mi mayordomía como hijo de Dios, en lo que esté a mi alcance y esté en mi mano, lo voy a hacer, ¿cómo te pagaré, oh Señor? que tú eres digno de toda gloria y de toda honra, no hay forma de pagarle al Señor, la salvación es gratis, no me malinterprete, la salvación es gratis, el evangelio es gratis, pero la renta no es gratis, hay que pagarla todos los meses, hoy los gastos hay que pagarlos, entonces vamos a dejar el más allá, para entrar en el más acá, ¿cuál es el más acá? el mundo que tenemos a todos los alrededores, mire lo que estoy diciendo, que hay hombres que tal vez no son tan galanes, no son tan elocuentes con sus mujeres, pero se parten el lobo trabajando, para darle todo lo que necesita a sus familias, eso tiene un mérito hermano, y la mujer que no puede dar el mérito a su marido, cuidado, cuidado, cuide, porque se lo pueden robar, ¿cómo le pagaré, digo el Señor? yo estoy contento hermano, estoy viendo milagros, cosas están pasando en esta iglesia hermano, Dios está haciendo cosas tremendas, me siento feliz, ya le dieron el creíble a una de las hijas de la hermana, de la hermana Gilma, ya casi están saliendo para afuera, yo me siento feliz hermano, de oír los testimonios de las cosas que están pasando, y yo me postro de rodillas, digo Señor, ¿cómo yo te pago? todas estas cosas que están pasando Señor, ¿cómo puedo yo pagarte? yo me saco la sangre todos los días de la diabetes, yo veo la sangre bajando y bajando y bajando, veo mi salud, siento la fortaleza del Señor, y le digo gracias Señor, gracias, el mismo Rey David dijo, ¿qué hubiera sido de mí, en la tierra de los vivientes, si tú no hubieras estado conmigo? ¿qué hubiera sido de mí, en la tierra de los vivientes, si Dios no hubiera estado conmigo? no voy a extenderme demasiado, se los prometí, pero yo quiero que usted escudriñe su mente, quiero que usted escudriñe su vida, y pregunte, la misma pregunta que hizo el Rey David, ¿cómo te pagaré, oh Señor? todos los favores, yo personalmente, Martín Chávez, creo, que no he sido justo, creo que necesito arreglar mi vida, delante de Dios, creo que tengo que ajustar, algunas cosas, más, delante de Dios, porque un Dios, que todo se lo merece, y que todo lo tiene, no me necesita para nada, pero Él me hace parte de su reino, Él me hace parte de su reino, hay alguno de aquí, de ustedes que le interesa, llegar a la presencia de Dios, ¿qué le interesa hacerlo? a mí me interesa hermano, ¿a usted le interesa agradar a Dios, de corazón, le interesa hacerlo, a mí me interesa hacerlo, porque creo que es importante, que eso se haga, para que podamos nosotros, mire hermano, la iglesia, no es un club, usted no viene aquí, a pasarla bien, escúcheme, usted no viene aquí, a pasarla bien, la iglesia, es el lugar, donde se preparan los santos, para ir al cielo, o sea que, el final, de esta congregación, no es la convención, de la asamblea de Dios, no es en las actividades, no son las campañas, es que usted y yo, podamos ir a la presencia de Dios, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? entonces, yo como pastor, estoy en la obligación, de abrir los ojos a usted, que usted debe entender, que debe tener un corazón agradecido a Dios, por la misericordia de él, pero ya le repito, usted ha recibido, una puntita, porque el chorro todavía no ha llegado, pero yo sé que la bendición, viene bajando, prepárate, prepárate para la bendición, está, está,